Comienza desde este domingo, 26 de abril, la gran jornada de vacunación de las Américas. 5,960 puestos de vacunación en todo el territorio nacional. Acude a vacunarte, lleva a tus hijos, protégelos. Las vacunas son totalmente gratuitas. Vacunarnos en familia es mantenernos sanos. Y precisamente para conocer acerca de este plan de vacunación, ya se encuentra con nosotros Fátima Garrido, directora general de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Señora Garrido, buenos días, gracias por estar con nosotros en primera página. Bienvenida también a Globovisión. Gracias, buenos días a todas y todas y gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. En primera instancia nos gustaría conocer el inicio acerca de este plan de vacunación en el marco de la jornada de vacunación de las Américas a partir de este 26 de abril, domingo 26 de abril. ¿Cuántos centros son? Veamos que eran más de 5,000 centros de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional. ¿Qué tipos de vacunas se van a estar colocando? Fíjense, hay diferentes tipos de vacunas dependiendo de la edad que tengan las personas. Fíjense que tenemos 12 tipos de vacunas, anteriormente se establecían ciertas vacunas, 3 o 4, dando prioridad a grupos de niños menores de 5 años y en esta oportunidad estamos tratando de abordar la familia completa. La intención de la jornada es tratar de recuperar de las personas que no se hayan colocado la primera dosis o no hayan completado los esquemas completos de vacunación porque acudan a los sitios, a los ambulatorios, a los CDI, a todo establecimiento de salud que va a estar abierto. Fíjense que lo importante es que completemos esquemas. Esta campaña está dirigida principalmente a las zonas de difícil acceso, esa zona fronteriza, en donde es probable que día a día no podamos acudir de una forma de rutina. Y lo más importante es que esto es una jornada que no solamente nos unimos con otros países a nivel de las Américas, en donde hacemos esfuerzos conjuntos, sino que de alguna manera cumplimos con lo que es el plan de la patria, lo que es la búsqueda de la suprema felicidad. Y lo importante es que hay una corresponsabilidad entre el Estado y cada uno de nosotros. Que mi familia, mi hijo, mi nieto, uno se pregunte qué vacuna le falte. De manera de que evitemos lo que es las enfermedades. ¿Hasta cuándo se va a mantener, doctora, esta jornada de vacunación? En este momento la jornada está prevista por un mes, pero como te decía anteriormente, lo importante aquí es sumar esfuerzo y dar la importancia que tiene a la rutina de la vacunación. Es decir, que en esto vamos a hacer una fiesta, vamos a unirnos, vamos a sumar esfuerzos, pero es importante que el mensaje se le transmita a la comunidad que esto nos sustituye a la rutina que realizan en los diferentes establecimientos de salud. Es decir, que yo para vacunar a mi hijo no tengo que esperar la próxima jornada, sino que yo tengo que ver quién es el establecimiento de salud que me queda más cercano, de manera que cuando yo vaya a una consulta de niño sano, yo le exija al pediatra o le exija al médico, ya va, mi niño qué edad tiene, qué vacunas le tocaría. Ahora, y en el caso, por ejemplo, esto en la red pública, más de 5 mil puntos de atención en la red pública, en todo el territorio nacional, va a haber participación de la red privada también en esta jornada de vacunación durante todo este mes. Sí, la idea es sumar esfuerzos públicos y privados, y lo otro importante es que ellos se integren y puedan transmitir y puedan enviar el registro de la vacuna. ¿Cuántos centros privados se van a sumar a esta jornada? Mira, de verdad que estamos invitándolos de una forma abierta, estamos esperando que un 30 o 40% se sumen, y la idea no es decir si yo soy privado o público, sino que mantener el derecho a la gratuidad de la vacuna, y que cuando yo vacune o proteja a un muchacho, yo esa información la envíe al establecimiento de salud a través de los distritos sanitarios, de manera de saber el conocimiento de las vacunas que tengamos. Ahora, doctora, y en el caso, por ejemplo, de la coyuntura que está atravesando el país de escasez desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, ¿se garantiza la completa dotación, no solo en el marco de esta jornada, sino para todo el año de todas las dosis y las vacunas que necesita la población venezolana? Sí, lo garantizamos. Tenemos unos planes estratégicos, los cuales me permiten establecer prioridades. Tenemos un semáforo a nivel del Ministerio de Salud, en donde monitoreamos semana a semana qué vacuna me puede tener una disminución, y tenemos previsto uno o dos meses de colchón. Es importante transmitir la tranquilidad a la gente, no permitir que nadie le cobre, porque a veces hay personas que no son totalmente éticas como tal, y le garantizamos a la población venezolana de que las vacunas se mantienen, se le... La gratuidad, perdón, solo una precisión, doctora Garrido, la gratuidad es también para, además obviamente, el sector público, para el sector privado que se asume a esta jornada de vacunación. Fíjense, en este momento es gratuidad, si yo soy un médico pediatra, por decirle un ejemplo, y voy a participar colocando mi punto de vacunación dentro de la jornada, eso es gratuidad, es decir, yo no puedo cobrar por establecer. Ahora, si en otro momento me llevan a la consulta el niño, y yo dentro de la evaluación integral, pues le aplico la vacuna, ya eso es otro asunto. Claro, que sí tendría algún tipo de derogación por parte. Sí, realmente lo que estamos invitando es sumar, 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 que sea una fiesta nacional, una incorporación de la familia, una incorporación de todo lo que es un movimiento social, es como tener presente que si yo no vacuno a mi familia o no me vacuno yo, pues voy a disminuir, voy a aumentar la probabilidad de tener enfermedades transmitidas por un vacunado. Fíjese, doctora Garrido, que a propósito de este tema y aprovechando su presencia con nosotros, ha habido inquietud también, de acuerdo a los últimos reportes epidemiológicos del país, acerca del repunte de algunas enfermedades que habían sido o erradicadas o al menos bastante reducidas en décadas anteriores, sobre todo en zonas aisladas como el estado Bolívar, el estado Amazonas, también el estado Delta, Macuro, Malaria, entre otros casos, por ejemplo. ¿Qué información tienen acerca de esto? ¿A qué creen que se deba este repunte? Según los reportes epidemiológicos, nos lo va a responder, por favor, al regreso de esta breve pausa. Tenemos que ir a un corte y al regreso mucho más de primera página, conversando con Fátima Garrido, directora general de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!